El 29 de enero el tenis se toma Cuenca, es un torneo que se desarrolló por 14 años en la capital Azuaya, siendo el último en el 2011. En este año la copa de tenis Banco del Austro regresa a Cuenca y esta vez como torneo de grado 1. Les contamos los detalles de lo que será este evento que reúne a los mejores tenistas juveniles del mundo. Les cuento chicas, ah y yo el 7 y el 8 por ahí voy a estar también. Me voy a Cuenca, que lindo que está en Cuenca, precioso. Precioso, me encanta. Hace unos meses, pero yo amo Cuenca, tengo muchos amigos en Cuenca y es como me siento en casa, llego así precioso. Sí, me siento lindo cuando llegué a Cuenca, vamos a ver la notita. Del 29 de enero al 3 de febrero el Cuenca Tenis y Golf Club será el escenario donde se desarrollará el campeonato mundial Hyundai de tenis, Copa Banco del Austro. Un semillero de los próximos tenistas profesionales que veremos tal vez a través de la televisión, estoy seguro que nos comentarán en un tiempo más, pero tuvimos la oportunidad en este torneo de tener a tenistas de la talla de Andy Murray que jugaron en estas canchas de tenis y esperamos que en años más veamos a los chicos que vamos a ver ahora, los veamos en televisión. A los deportistas que participan nuestros mejores deseos, estamos seguros que más de uno de los chicos, de los jóvenes ecuatorianos que nos representan, llegarán a instancias decisorias del evento. 192 deportistas de 40 países se darán cita en este importante evento que otorgará 200 puntos a los ganadores. La entrada será gratuita y cada día se sortearán premios entre los asistentes.